Todo esto, miren, estoy doblando toda esta ropa y organizando el closet porque otra vez se volvió un desmadre. Entonces esto lo ponemos aquí mientras tanto, ahorita a un lugar, porque estoy arreglando todas las sábanas. Y mire a Coco esperándote. Sí, a Coco esperándote. Ok. Y en una cama limpia. Todo, todo está limpiecito. ¿Cómo, Nora? La valencia está. ¿Quién? ¿Coco? Coco. Coco ayuda, pero aquí pongo abriendo a perrito. ¿Con tus pies? Perrito, peinadito. Ok. Ok, Norita, lista. Tus almohadas les puse el febris por dentro para dar paso. Ya sabes que tienes que ser de frente. Aquí y aquí. Tú solita. Muy bien. Arriba. Mira, Jairo, ella solita está haciendo, mira. ¿Quieres? Pero hay que quitar esto o se va a acostar encima. Ya se ha acostado. Norita, parada y de frente del princesita. Ah, ¿la va a cubrir con esto? Sí. Ok, mírame. Te descontentras de mi reina. Acuérdate que te prendes de aquí y de aquí y te pones de frente. Y luego, dar la vuelta allá a la casa. Ok. Lista. Y acuérdate cómo te enseñaron allá. Te corres hacia adelante. ¿Lista? Mira, miras al centro, separas hacia el centro. Te mueves hacia adelante. Ojo. No, Coco. Y ponle la mano acá. Ponga la mano acá. Va a acostarse en hora. Dale espacio. Quítese. Sí, pero quita en la cama. Ve la cobija. ¿Lista? Uno, dos, tres, arriba. No, Coco, quítese. Póngase aquí. Aquí. No seguiste guías. A ver. De frente, muñeca. A ver. De frente, paradita. Paradita. Perfecto. Muy bien. Ahora vas a sentarte aquí. Muy bien. Ahora, acuéstate acá. Coco. Excuse me.